Viene la camioneta, pero ya estamos arriba, a punto de iniciar esta carrera de carreros. Es su máxima edición, cuarta, y vámonos con esta carrera. Viene, 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 viene. Excelente, excelente. Vamos a vivirla en este momento. Trae velocidad, amigos, trae velocidad. El número 35 viene con todos los... El número 35 viene con todos, amigos. Por ahí le sigue el 42. Vienen, vienen a buen ritmo, amigos. Viene con buena velocidad, amigos. Sí, el 35 viene arriba y viene el 43, señores. Viene, pero la proposta... De hecho, no hay 1.3. Podemos seguir el 70, cuando el tránsito era el número 35. El número 43 es el 35 viene, que no se le cree. Pero ya pasa a Dude, 29 ya se murmuró. Viene,�en, land Tirana, amigos. Están apareciendo la imagen, el número 35. Pero también se viene el frente el 29. Ahí vienen amigos, 29 adelante, hasta este momento viene adelante en esta carrera de goloteros 35, ya se ve un poco cansado amigos, pero no perdemos la esperanza de que pueda rebasar también Y estar adelante, 29, 29 viene adelante amigos Yo les comentaba desde un inicio que para mí y yo sé que para ustedes también, todos son ya ganadores Porque no están cargando ni uno, ni dos kilos, sino 70 kilos a los hombros señores 29, viene 29, viene acercándose siempre en primer lugar El 52 también nos viene alcanzando, vamos a ver en qué termina todo esto Pronto descubriremos al ganador de esta gran carrera de goloteros en su cuarta edición Viene el 29, viene el 52 queriendo rebasarlo también, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar Ya viene señores, el 52, ya está llegando el 29, ya se ve un poco cansado El 52 52, 52, 52, 52, 52 rebasó el 29 Como nunca Como nunca Se la lleva Se la lleva Bueno amigos pues Vamos a ver al número 52 Porque definitivamente el 29 Iba adelante Pero se dieron cuenta amigos Que no fue suficiente Para el 52 Porque lo rebasó Y bueno se quedó Con la Con el gran triunfo Así es ya llegamos a la meta Y nos dimos cuenta Que el 52 Fue el ganador de esta gran carrera Amigos imagínense Cargar 70 kilos en los hombros Es algo épico señores la verdad Que orgullo para su familia Y desde luego para él Traer el gran triunfo A esta meta Y bueno pues aquí vienen las mujeres también Porque les recuerdo que ellas también colaboraron Participaron Y se ve Dejaron tirados ya cansados Exhaustos De este peso Y mencionar importante amigos Algo que les voy a comentar Estamos como tal en una carretera Ellos corren Arriba abajo con lodo O sea Hoy Están un poquito mejor en distancia Pero imagínense cargar 70 kilos No es nada fácil Y es desde luego un gran orgullo Para su familia Y para ellos Que están realzando Esta actividad agrícola Que se da diariamente En la ciudad de Martínez de la Torre La capital mundial de Limón Persa La capital mundial de Limón Persa Eh No es 1500 Ya 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 Ya